Os presentamos cuatro actividades de aventura que podemos hacer en Teruel con silla de ruedas. Nos encontramos en la estanca de Alcañiz. Continuamos en el Bajo Aragón y estamos disfrutando muchísimo en estas aguas calmas con un kayak que nos sujeta perfectamente y vamos a disfrutar de un rato y otro terracuato. ¡Rema, rema marinero! ¡Qué tranquilidad! Bueno, amigos, ya veis de qué forma más fácil se pasa una tarde excelente en la estanca, al lado de Alcañiz, en el Bajo Aragón, Siente Teruel, accesible y para todos. ¡Siente Teruel! Es impresionante la observación del cielo. El cielo limpio y claro de Teruel permite la aventura del astroturismo. Lo hacemos en silla de ruedas en Goudaljabalame. Es una maravilla la observación del cielo en Teruel y con las explicaciones que nos han dado en tierras de tierras y cielos, os aseguro que es una auténtica maravilla. ¡Siente Teruel! Bueno, amigos, seguimos en el Matarraña y ahora nos vamos de aventura y vamos a hacer un recorrido espectacular con vistas impresionantes y el objetivo final son los ports de Beseite que vamos a tener de allí unas vistas que nos van a encantar. ¡Vamos! Vamos al Parque Natural de Sports. Espectacular. Hemos empezado en Teruel, hemos entrado en Cataluña y ahora estamos en Castella. Tiene que ver un perfecto, entonces nos va a hacer un plan de grandeza. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver la orden del chivo. Tiene que ver. ¡Vamos! Pregúnenos. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. ¡Pregúnenos. En el Tosal de los Tres Reyes, recorremos tres provincias en pocos metros. Perú, Tarragona y Castellón. 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 Carragona y Castellón. Perú, Tarragona y Castellón. Perú, Tarragona y Castellón. Carragona y Castellón.